Hola, soy Isabel Tejelo, profesora del ciclo de electricidad, o sea, de instalaciones eléctricas y automáticas del Auro Oro. Y bueno, es un ciclo donde aprenden desde a crear lo que es una máquina hasta hacer la instalación del interior de una vivienda, a poner paneles solares, a formar citación de viviendas, viviendas inteligentes. Y tocamos un poco de todo. ¿Tiene salida? Tiene mucha salida laboral, laboral de hecho de la gente que tenemos. También está un poco enfocado, digamos, a ambos sexos, aunque casi tenemos todo chico, y las chicas tienen mucha salida laboral. Porque hoy en día, con la ley de igualdad, nos están reclamando chicas y casi no tenemos ninguna, por no decir ninguna. Entonces, animaros, os digo a las chicas y a los chicos, porque 100% de colocación. Bueno, pues un beso.